¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Vamos a venir! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Chelsea contra Bayern Múnich. Sige. Pulisic. Soma. Thiago Silva. Sige. Pulisic. Intenta un pase vacío. Es upside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. El arquero la manda lejos. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. La juega profunda. Kimmich. Alaba. Sule. Pavard. Se la saca de encima. Tiene la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. No. Muy flojo el pase. Pinta el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. Tapó Neuer. Tapó Neuer. Extraordinario Neuer. Fernández. Fernández. A saca lejos del área. Le ponen el cuerpo para moverlo. Le pegó al arco. Se anticipa y la aleja del área. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Kimmich la tira lejos de su campo. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa arriba ahí. La juega bien hacia adelante. Cuidado. Allí va. Le da de ahí. Gol en contra. No se puede creer. Insólito. Ay, ay, ay. Qué desazón debe tener este equipo. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy poca fortuna. A veces los errores son los que definen partidos como estos. Sane. El cambio de frente. Goretzka. Werner. Corta el avance. Muy atento. La saca fuerte hacia arriba. No puede hacer pie. Lewandowski. Es un pase que rompe la defensa. ¡Upa! Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Sane. Sule. Se la saca de encima. Coman. Sule. 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 Lucha por no perderla. Se la saca de encima. Sille. A ver quién va. Abre muy bien. Qué impacto. Gol. Gol. Tan rapidito. No hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpesa que termina pagando muy, pero muy caro. Estiraron la diferencia a dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Cambio de frente directo a un compañero. Abre la defensa con un pase entre líneas. El centro que viene pasado. Dispara. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. La saca fuerte hacia arriba. Werner la juega por la derecha. Al ras del piso. ¡Werner! Tal vez en la próxima tenga más suerte. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? ¿Las dos cosas? No. Hoy no están siendo garantía del marco. ¿Aguantará? ¡Y le pega el arco! ¡Come on! ¡Gorenska! La juega profundo por afuera. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Golazo! Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo! Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Lewandowski, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenía, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no lo se compara. No hay bien. Reviente y la saca del área. Sane. Gran pase a través de la defensa. Atención que ya le pegó. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Qué manera de terminar esta primera parte! No dudó. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. ¡Gol! 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 Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están en... El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado. Y por ahora ninguno se saca ventaja. Quédense allí. ¿Dónde van? Quédense aquí. Porque esto está 2 a 2. Y esperamos más goles en la segunda parte. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Chelsea estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Alaba, Coman. Está bien ubicado para encarar. Werner. Pasó muy bien. Hernández. Sané. Hernández. Zule. Goretzka. Coman. Pulisic. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tira al centro. Ahí está el cabezazo. Bien el arquero. A ver, fenomenal. Werner no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. El remate fue soberbio. Y la defensa de la UEJ. Y es el mejor que no es necesario que no hubiera manera de perder. El remate fue soberbio. Kimmich. Las tiran lejos de su campo. Thiago Silva. Vuelve a ganarla. Kante. ¡Fuerte! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el 1! Esta no es una cajada cualquiera. Kant recupera la pelota. Intenta un paso al vacío. Coman. Goretzka. Müller. Ese tiro por poco se mete. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Se la saca de encima. Saque desde la banda. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Sáme. Pase largo por arriba de todos. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va el disparo. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Traba, lucha y gana el balón. Meta el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Lewandowski recibe otra alerta del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. ¡Cante! ¡Gran oportunidad! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Infracción, falta. Tiro libre. Recibe Muehler. ¡Same! Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Los dos equipos ya están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La saca fuerte hacia arriba. ¡Muehler! ¡La juega profunda! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Balón largo por arriba. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Gran pase a través de la defensa. ¡Geru! ¡Abre muy bien! ¡Está solo! ¡Tiene que ser gol! Ese fue un excelente pase en profundidad. En verdad, la defensa puede respirar aliviada gracias a esa poca precisión de este futbolista. Lo veníamos anunciando. ¡Así está el cambio! ¡Se vienen dos cambios juntos! ¿Qué me contás, Diego? Evidentemente, el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Bayern Múnich busca ganar el partido. Puede ser la última. ¡Geru! 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 5-4-3-2-1 Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Después de vivir, sentir y disfrutar una jornada repleta de fútbol, el partido...